Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Estamos aquí en nuestro stand en la Expo Min, estamos con el lanzamiento de nuestro equipo de minería y les quiero presentar hoy día esta moto minera, la modelo GR3505. Es una moto que viene con una hoja vertejera de 16 pies, 4.8 metros, viene con una profundidad de corte de 50 centímetros, viene con una configuración de motor Camin, un QSM 11 de 11 litros y 350 HP. El peso de esta moto es de 35 toneladas. Cabe destacar la lubricación centralizada Lincoln que tiene la máquina, que viene de fábrica. También se puede apreciar que la máquina viene con una cabina Rock Pop con aire acondicionado y esta moto niveladora también viene con un sistema GPS con una configuración de nuestro sistema Leica, donde se pueden ingresar todos los parámetros de nivelación y la máquina ya cuando la hoja está a 5 centímetros del suelo, solamente con el apretador de un botón se activa el sistema y la máquina hace la nivelación y los cortes por sí sola. Siguiendo con el recorrido de nuestro stand les quiero presentar el último equipo que trajimos que es una excavadora sobre oruga modelo XE 900D. Es una excavadora que tiene un peso operacional de 90 toneladas. Está configurado con un motor, un Camin, un QSX 15 de 15 litros. Tiene una potencia de 535 HP. Configura un balde de 5.1 metros cúbicos de capacidad con una pluma de 7.1 metros y un brazo de 2,9 metros. Les quiero presentar el cargador frontal minero, el XLW 1200KN. Es un cargador frontal que viene con un balde de 6,5 metros cúbicos. Tiene un peso operativo de 50 toneladas y una capacidad de carga en el balde de 12 toneladas. Está configurado con un motor Camin, un QSK 19 de 19 litros con una potencia de 560 HP a 2100 RPM. Aquí tenemos la cabina. Es una cabina ROP-FOB que cumple la norma. Es una cabina bastante amplia que viene con un sistema de doble conducción, tanto de volante como de un joystick regulable en altura. Gracias por ver el video.